Música Muy orgullosa porque siento que ha sido pues todo un camino lleno de esfuerzos, gracias a Dios y pues también a la Universidad Magdalena. Conocer mucho, aprender académicamente muchísimas cosas, nutrirme mucho de los profesores de la Universidad de Butch y obviamente traer todo ese conocimiento a mi alma mater. El tener un intercambio, el tener un aporte internacional en nuestra hoja de vida va a hacer que podamos resaltar en los profesionales y el mundo competitivo laboral que hay hoy en día. Esta experiencia me brindó mucha seguridad y al mismo tiempo mucha determinación para lo que quiero continuar haciendo con mi proyecto de vida. Y al mismo tiempo me brindó herramientas que yo desconocía como muchas plataformas virtuales con acceso a contenido académico novedoso. Bueno, la experiencia fue muy grata, la verdad, pude realizar bastantes experimentos hasta obtener un buen resultado. Vengo con un poco más de ideas, un poco más de motivación a seguir estudiando y a seguir exponiendo el conocimiento a los estudiantes acá de la UNIMAT. Erasmus se desarrolla en Europa principalmente, entonces pude hacer muchos amigos allá, pude aprender mucho más acerca de cómo funciona el viejo continente. En la parte académica también fue muy significativa, fue muy provechosa, así que a todos los que se van a ir de intercambio yo los animo a que aprovechen al máximo esta oportunidad porque esto nada más se vive una vez en la vida. Para darles ese espacio un poco más formal para que ellos también reflexionen, piensen sobre lo que hicieron, vean y que la gente les reconozca pues esos logros y esas experiencias que estuvieron afuera. Que le den algunas recomendaciones sobre el proceso de los estudiantes que no han tenido la experiencia. Aún más influyente e innovadora.